Pa' pero mírate, no pienses más, ni hay que pensar Tan rico no puede ser, te cuero nada, pero estoy en cuara Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo la batí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero adiós So, 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 so good Enamoré de tu pistola, roja ma pola, crush esa ola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja ma pola, crush esa ola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Caro como el que tiene, un diamante en las puertas Siempre me pone, por delante de esas puertas So, 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 so Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai 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 Hentai